Laura Dessin nos hace una pregunta que yo considero que es muy muy importante. Dice, ¿qué pasa cuando la agresividad es incontrolable y si se sale con la suya? ¿Cómo hacer frente a la agresividad y al maltrato? Cuando la agresividad es incontrolable, lo primero que hay que hacer, entiendo que te estás refiriendo a la agresividad de la otra persona, lo primero que hay que hacer es marcharse. Porque cuando la agresividad es incontrolable, las consecuencias son incontrolables. Entonces lo mejor en esos casos es irse y si ha ocurrido algo, presentar una denuncia o ponerte en manos de un abogado o buscar una solución legal a ese problema. Me dices, ¿qué pasa si el narcisista se sale con la suya? Pues que se salga con la suya, pero simplemente hay que abandonarlo, hay que dejarlo inmediatamente. La agresividad es ese límite en el que no podemos seguir al lado de él. Y me preguntas qué hacer ante la agresividad y el maltrato, pues eso que te digo, hay que marcharse inmediatamente, hay que ponerse en manos de la justicia, hay que hablar con un abogado, hay que presentar una denuncia, hay que recurrir a familiares, hay que hacer algo, pero el maltrato no se debe permitir porque nunca somos capaces de valorar las consecuencias a las que puede llegar ese maltrato. Cada día estamos viendo casos de miembros de una pareja que causan daños irreversibles en la otra parte de la pareja y eso debemos evitarlo a toda costa. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.